Lina, pues los usuarios de este importante corredor piden que se busquen soluciones prontas a esas problemáticas que se están generando principalmente en el kilómetro 58 por las lluvias y los derrumbes. En el siguiente informe les comentamos más detalles. Esta mañana mereció cerrada la vía al llano, sin embargo después de tres horas el concesionario logró ponerla en servicio. No obstante, hubo cientos de personas afectadas. Afortunadamente no, pero si a veces tiene que hacer vueltas y vea. Y el problema es que no avisan, o sea, lo avisan con tiempo y pues uno se programa, pero como no avisan con tiempo, entonces pues lo perjudican a uno porque uno no tiene todo el tiempo disponible para estar haciendo para arriba y para abajo. Comenten más la planeación, porque a veces la planeación se queda en la oficina y no sale a las calles, entonces eso nos afecta a todos. Algunos de ellos han sido afectados constantemente por los cierres. Me he visto muy afectada, para empezar la vez pasada pues la avalancha, se afectaron los puentes, duré tres semanas sin poder viajar a Bogotá y yo mantengo para allá y para acá pues porque es mi casa. Tengo mi hijo allá en Bogotá, tengo mis cosas allá y ahorita en esta ocasión otra vez. Yo voy viajando desde las cuatro de la mañana, pero pues no es la primera vez que me quedo en la vía. Realmente pues el descontento que no solamente pues genera conmigo, sino pues en la cantidad de personas que viajamos y que además no den una información verídica, nos hagan comprar los pasajes. Otros no pueden llegar a laborar en la ciudad. Vinimos de rumba a Bogotá a conocer Teatrón y que no pudimos viajar ayer porque a las dos y media ya uno no alcanza a viajar porque cierran a las dos. Y hoy madrugamos para viajar, para llegar a nuestros trabajos. Y no, a las cuatro de la mañana cogimos el bus y aquí estamos en la vía, atrapados. Sobre las nueve de la mañana fue habilitada en su totalidad la vía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.